Centro Oftalmológico San Ángel, una bendición para tus ojos, presenta Bueno pues ya estamos listos y preparados con una entrevista muy especial, como ya es costumbre saludar al Dr. Miguel Ángel Carvajal Quiñones, él es el director y fundador de San Ángel Oftalmología y me da mucho gusto que nos reciba nuevamente, pero en unas instalaciones padrísimas mis muñecas estamos en el Hospital San Javier, aquí en San Ángel Oftalmología Doctor, gracias por recibirnos Gracias Ceci, gracias por acompañarnos Gracias, muchas gracias y felicidades por todo esto que ha hecho constantemente para el público, para la gente darle muchas bendiciones, mucho alivio, que se puedan revisar sus ojitos y seguir adelante con todos estos padecimientos Gracias Ceci, sí, gracias a Dios, tenemos ya pronto a cumplir un año aquí en San Javier y bueno, qué bueno doctor, me da mucho gusto Vamos a ir con un tema muy importante, estamos por llevar a cabo el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama su lema es Por unos Cuidados Más Justos y es muy importante como cada año lo platicamos con usted, doctor Carvajal, respecto a este tema el tema es Cáncer de Mama y Repercusión Ocular ¿Qué es lo que pasa? Platíquenos, doctor, respecto a esto, por favor Sí, 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 estimado público que nos escucha el Cáncer de Mama es uno de los principales cánceres de la mujer afecta desde jóvenes hasta la tercera edad y se ha visto un incremento en los últimos años debido a que pues los principales factores que protegen a la mujer de un cáncer de mama aparte de llevar una vida sana, pues que vienen siendo el embarazo y la lactancia pues ahora nuestras jóvenes no se quieren embarazar ni lactar y están posponiendo, posponiendo sus embarazos y lactancias hasta después de los 30 años y estas jóvenes empiezan a utilizar pues anticonceptivos a edad muy temprana esto les provoca que aparte de que no se puedan embarazar pues puedan tener cierta predisposición al Cáncer de Mama ¿Qué es lo que vemos en los ojos? ya tenemos a esta enfermedad que es devastadora para la mujer porque afecta en la edad productiva la mayoría de las veces es esa hija, es esa esposa, es esa madre y hemos visto que algunas de estos pacientes con la quimioterapia pues empiezan a presentar retinopatías son enfermedades de la retina, la retina es con lo que vemos lo que forma el nervio óptico y algunos de estos pacientes con el tratamiento de los agentes quimioterapéuticos pues empiezan a experimentar sangrados en la retina y problemas en la visión ¿Qué otro problema pueden experimentar? pues lo que se llama metástasis es decir, ese tumor se va de ahí a los huesos de ahí al cerebro, de ahí a los ojos y es en estas metástasis que conocemos como metástasis coroideas que a algunas de nuestros pacientes les puede bajar la visión entonces al tener todo este tipo de padecimiento te puede afectar tus ojos, te puede afectar tu vista ¿Qué es lo que debemos de hacer? o sea, todo esto es multidisciplinario doctor cuando se presenta el cáncer de mama como lo hemos estado hablando constantemente con diferentes especialistas ¿Qué debe de hacer una persona que le acaba de diagnosticar su cáncer de mama o que está evolucionando su cáncer de mama o en un momento dado está llevando su tratamiento como usted lo comentó sus quimioterapias, sus radiaciones, en fin ¿Hay que atenderse en los ojos? Claro que sí, Ceci en una persona normal que no tiene ningún cáncer pues se recomienda que a partir de los 40 años empiecen las revisiones y de ahí al menos cada 5 años en una paciente que presenta CA de mama o cáncer de mama pues esto puede ser desde mucho antes, Ceci sobre todo si la paciente ha tenido quimioterapia y o el uso de esteroides, de cortisona El principal, ¿cómo te puedes dar cuenta que ya te está afectando tus ojos, doctor? cuando una persona no se dedica a su atención principal Afortunadamente, Ceci la quimioterapia y las radiaciones hacen que pronto la paciente con CA de mama acuda a consulta ophthalmológica entonces en nuestros centros de atención ophthalmológica es muy frecuente tener a pacientes con CA de mama Pues en estos momentos, doctor, ¿qué le parece si invitamos a nuestro público a todas las personas que sufren este padecimiento tanto hombres como mujeres porque también los hombres se les puede presentar el cáncer de mama con respecto a los hombres ¿es la misma afección, doctor? Es la misma afección, Ceci es diferente la etiología se ha visto, por supuesto, la parte genética la parte hereditaria pero también el consumir demasiada carne o esa carne en el microondas o el uso de determinados antitranspirantes se ha dejado de usar el desodorante que permite una buena circulación y se usa el antitranspirante bueno, en hombres y mujeres pueden presentarse aunque en este caso hay un tipo de hormonas femeninas que pueden predisponernos al cáncer de mama ¿qué enfermedades vemos en nosotros? bueno una mayor incidencia de catarata una mayor incidencia de problemas en retina específicamente agujero macular y algunas alteraciones de la mácula y retinopatías y sangrados, Ceci también las pacientes con CEA de mama con relativa frecuencia tienden a ocupar más anteojos tener más miopía hipermetropía astigmatismo ojo seco con cierta frecuencia también entonces todo esto debe de llevar a un tratamiento ¿se puede detener este tipo de padecimientos? o sea, con una atención temprana sí, Ceci con atención oportuna sí perfecto pues vamos a invitar a nuestro público doctor a que acuden aquí realmente a San Ángel oftalmología para la revisión de sus ojitos hay que entender si sobre todo que estamos en este mes tan importante ¿qué le parece? sí incluso ha habido algunos casos anecdóticos Ceci donde al detectar tumores en el ojo se descubre que la paciente tiene un cáncer primario en mama vaya cosa qué barbaridad pues hay que entenderse doctor hay que entenderse así es gracias doctor gracias un tema muy interesante muchísimas gracias e invitar a nuestro público a San Ángel oftalmología recuerden a marcar y decirlo y lo escuché en Arriba Corazones gracias doctor gracias hasta la próxima vamos a esto Centro Oftalmológico San Ángel una bendición para tus ojos presentó